¡Ey! ¿Qué pedo gente? Yo soy Drip del Gorila Soviético. El día de hoy les presentamos Filmora, un programa de edición con el cual puedes lograr videos de nivel profesional. En pantalla verán el editor abierto, notarán desde el ya que existen muchas opciones con las cuales puedes explotar tu creatividad. Solo tenemos que arrastrar un video desde la carpeta donde guardes e iniciemos a trabajar. Lo que hace previo a la edición es exportar a un formato en el cual sea fácil trabajar con el mismo editor. En caso de que tu computadora sea de bajos recursos y por si tienes el desfortunio de que se te va la luz, se apaga tu laptop o cualquier cosa de esas de las cuales a los editores nos llega a frustrar bastante, Filmora guarda tu progreso hasta el último punto de mayor edición. Desde el primer vistazo a este programa notarás lo sencillo que es trabajar con él. Otro aspecto son los efectos que dan personalidad única a tus videos. Así podrás lograr darle un mejor detalle. Puede que te gusten los efectos cinematográficos, tal vez los deportes o hacer videos informativos. En Filmstock puedes encontrar todo tipo de efectos que se ajusten a tu estilo de videos. Solo tienes que buscar el que más te guste y descargarlo. Cuenta con música libre de copyright para esas veces en las que no sabes si poner o no música en tus videos. Efectos de sonido para darle un mayor detalle al audio. Un apartado donde puedes introducir texto y títulos. Al igual que bastantes transiciones para esos efectos especiales los cuales dan un corte magnífico a la hora de cambiar de video. Este ya conocido es el 3D que ustedes lo conocerán inmediatamente porque lo utilizo casi en todos mis videos. Así como efectos para darle un enfoque distinto a videos si quieres hacerlo. Solo basta con navegar un rato en Filmora para darte cuenta que realmente es sencillo crear tus videos a nivel profesional. Además de contar con la increíble opción de poder renderizar tus proyectos desde una definición básica como para celular. Hasta procesarlos en una definición 4K 60 FPS. Filmora muy recomendado por mi. Ustedes saben que yo nunca les miento en ese tipo de aspectos. Y sin más comencemos el video. En muchas ocasiones la pasamos jugando Fortnite por horas. En ocasiones solos, en ocasiones con nuestro equipo, con un amigo. Dependiendo como nos sintamos al día. Y también si es que queremos meternos con un grupo random. Es bastante sencillo el tener ciertas situaciones en las cuales amerita sacar toda esa furia. Sacar toda esa adrenalina, esa emoción. Ese gran deseo de decir gané de una u otra forma en la cual no te veas tan raro al momento de decir con los audífonos puestos. ¡Gané! Obviamente nos veníamos un poco raros. Así que hoy les traigo un diccionario de palabras y frases que puedes utilizar a la hora de jugar Fortnite. Cabe mencionarles que este video es meramente cómico. No se lo tomen a pecho, nada personal. Chicos, solamente es entretenimiento. La primera frase que deben de conocer en el multiverso del guerrilla soviético es... ¡Arriba los monos! ¡Esto es un atraco! Esta es una frase que todos conocerán debido a que la marmota espacial alias Skiller, alias el cubano. El cual casi gana un Oscar por esta increíble frase. La cual se puede decir en el momento perfecto cuando vas a atacar a un enemigo. No, no, no. Claro que no. No es cuando la persona te está viendo, sino cuando llegas por la espalda y lo llegas a amenazar con tu arma. Y si quieres y te pones bastante soberbio, bastante papurrey, puedes utilizar también con tus compañeros cuando ellos encuentran un Scar y tú solamente tienes una pistola. Los amenazas con tu fierro y les dices... ¿Qué pasó, papá? ¿Queremos aquí un pedoso o no? Como segunda frase que debes de conocer en el multiverso del gorila es... ¡A beber! De esta frase muchos de ustedes ya conocerán el origen. Pero lo sitúo en el momento en el cual se dijo. En algún momento durante la temporada número 9 cuando metieron los Six, las botellitas esas que podías lanzar en el suelo y empezar a gilearte. Pato y su servidor estábamos jugando en dúos cuando de repente encontré estas botellas y le grita a Pato desde una altura bastante prudente. ¡Oh, mi bebé! Y desde ese momento se volvió una frase típica del mundo del fornito, del gorila y de toda la racita que estamos por aquí. Si no lo conocen es el momento en el cual está un sujeto con unas botellas y las toca como si fueran campanas y grita esa mítica frase. Esta frase la puedes emplear justamente a la hora de gilearte. Actualmente ya no existen los Splash con los cuales te gilabas así de rápido, pero aún así para hacerle honor, para hacer mención de este bello momento a la hora de meterte un mini escudo o a la hora de romper uno de esos camiones de Splash, puedes mencionarla. Otra frase típica del mundo del fornito la cual tiene un gran contexto es ¡Cuidado, que monito! Esta frase se dice cuando tu amigo Caramelito está siendo atacado o está a punto de ser atacado y no se ha dado cuenta. La frase tiene origen en un video en el cual que monito está de espaldas y un luchador llega abalanzándose contra él dándole una patada monstruosa la cual manda a que monito a volar por los aires. Otra frase mítica que puedes emplear en dos ocasiones con tus amigos o bien contra tus enemigos es el ¡Ando furió, bro! Esta frase tiene origen... Bueno, esto no sé si tenga mucho sentido explicarlo, ustedes saben mejor que yo en dónde tiene origen. Pero bueno, la puedes emplear cuando tus enemigos, en este caso, estén contra ti, estén a punto de matarte y tú de una manera hermosa, super tryhard, eficiente, casi casi con la capacidad de ganarle al campeón del mundo, les ganas y después las sueltas. ¡Es que andaba frío, bro! O bien, contra tu amigo, el manquísimo que no acepta que es un manco, está juegue, juegue y juegue todo el día, pero al final cuando le toca enfrentarse contra ti, terminas ganando y que realmente es tu primer partida, solamente lo tienes que ver y decirle la típica frase... ¡Ando furió, bro! Una frase típica en el mundo de los videojuegos que perfectamente puedes emplear en Fortnite es... Veo gente muerta, hermano. Justamente cuando estás a punto de enfrentarte a las personas, dando por entendido que tú puedes matar y que de hecho vas a matar a la bola de cabrones que están enfrente de ti. Y ya que estamos en este punto, voy a agregar una de mi repertorio personal. Es la típica... ¡Fear Party! Esta la grito justamente antes de atacar a un grupo de enemigos. Es el momento en el cual veo a dos individuos enfrentarse y es cuando me voy a meter al campo de batalla a matar a ambos. Muy posiblemente termine muerto, pero aún así el intento y el momento súper épico en el cual anuncié mi llegada, nada me lo quita. Y no, aquí tengo que aclarar. No es que dispares desde lejos y nunca te metas a la pelea, sino la gritas. Cuando ya estás de lleno prácticamente construyendo y disparándoles en frente, en sus narices. Ahora que mencionamos el enfrentarse a varios enemigos, ¿por qué no tratamos el otro momento en el cual estamos relajados? O bien, justamente cuando nuestra única opción o nuestro único trabajo es editar y no nos sale nada. Para ese momento, la frase más adecuada es... ¡A ver si ya te compras unas manos! Debido a que tu compañero o tú mismo están mancando bastante a la hora de hacer un simple edit. Como ya mencionamos este aspecto de las manos y el mal manejo que tenemos, también podemos agregar la típica frase... ¡Híjole chavo, las balas van al cuerpo! Esta frase es bien utilizada cuando la persona con la cual estás jugando, ni por error, da un solo tiro al enemigo. Y para finalizar este video, de una manera lo suficientemente digna, está el momento pana. Cuando se ha detectado un momento pana. Es aquel momento de la partida en el cual estás completamente jodido. Puede que no tengas materiales, puede que veas a todas las personas pelear, que no tengas balas. Pero bien, tú estás tranquilo, tú estás chilling, Mae. No tienes por qué preocuparte para que pase este momento. Tú solamente tienes que estar sentadito de pana y ya pasará, amigo. No tienes por qué preocuparte. Y chicos, por el video de hoy es todo. Espero les haya gustado. Este video pudo ser logrado gracias a unos grandes amigos. A Fernando, a Wenex Plus, a Valt, a Amy y también a Feliporros. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Si escuchaban mi voz rara en dado momento de la grabación, es porque estoy un poco enfermo. Y la verdad, la voz apenas se la estoy recuperando. Pero aún así, necesitaba sacar este video debido a que los había dejado mucho tiempo sin contenido mío. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden, si no me siguen en Instagram, aquí les aparecerá en pantalla. También les aparece mi Twitter. En ambas redes sociales pueden contactarme fácilmente. Me disculpo si de repente no les llego a contestar. Pero les digo que mi situación médica, mi salud, no se encuentra en un buen estado. Así que he dejado un poco de lado mis redes sociales un tiempecillo. Pero aún así, los leo de vez en cuando. Cuando puedo, les contesto. Y ahí pueden encontrarme siempre que puedan o quieran hablar conmigo. Muchísimas gracias a todos los que me han seguido. A todas las personas que preguntan por cómo sigo también. Y pues bueno, ya nos estamos recuperando. Y ahora sí, esperen contenido un poco más seguido. Me devuelvo a disculpar por toda esta adolescencia. Aunque tal vez ni la sintieron. Pero de cualquier manera, muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy DRIP del Gorilla Soviético. Bye bye.